Mariana, se llevan pesado en Morena. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado eso, no? Aquí nos lo han dicho en los micrófonos. ¿Qué pesado se lleva Morena? Sí, o sea, no tienen filtro. Los diputados locales que no voten por nuevos impuestos ni incremento en los impuestos municipales. Les leyeron la cartilla. Yo pensaría que es un tipo de comunicación privada, ¿no? No lo haces público en este momento. Sí, no, a ver, o sea, ¿cómo es la frase? Los trapitos sucios se lavan en casa. Sí, y este no es todavía un trapito sucio, pero es como la amenaza de, mira, güey, te estoy ya advirtiendo, ¿no? O exhibiendo, también podría ser el caso, porque pues vemos a muchos que jalaron en campaña con ciertos partidos y al mero momento pues ya se deslindan, ¿no? Bueno, pues están curándose en salud. ¿Has escuchado esa frase? Bueno, pues yo sí. Se están curando en salud la dirigencia estatal, se cura en salud, pero también creo que le están mandando una advertencia. Y te decía, o sea, el hecho de hacerlo público ya por sí es raro, ¿no? O sea, tú te esperas que si el dirigente quiere comunicarse con el diputado, le echa un telefonazo. Uno, un WhatsApp, dos, un cafecito o lo ideal, a ver, convoco a los diputados, a todos, los de la 4T, los convoco, bueno, a los de Morena, porque el Partido del Trabajo y el Verde, pues en Partido del Trabajo se enojó con los de Morena y los del Verde no pelan a los de Morena. O sea, que convoquen, sería lo ideal, convocan a un desayuno. Si no quieren gastar, si tienen esto de la austeridad republicana, pues echar un vasito de agua en la dirigencia o en el Congreso, que tienen muchísimas salas de juntas, y decirles, señores, pues no queremos que voten nuevos impuestos ni que se voten incrementos, ¿no lo crees? Sí, o sea, a ver, esto, ¿por qué no lo vimos antes? Porque en la legislatura pasada, que la verdad había mucho de dónde decir. Sí. O sea, no se aplicó nada de esto, ¿no? Ahora, el fondo es el tema, ¿no? O sea, no tanto la forma que estamos viendo el fondo. ¿Qué es lo que están comunicando? Más allá de esta advertencia, más allá de esta falta de prudencia política, están comunicando que hay un rompimiento en Morena. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que cada quien está jalando para su lado, cada quien está llevando agua a su molino, entre ellos están grillando, y me parece que es muy mal mensaje si ellos, porque hay muchos que están ya saboreando el triunfo del 27, si quieren ganar la gubernatura, tienen que resolver ese tipo de problemas, ¿no? Sí, a ver, o sea, lo que había estado distinguiendo o distingue a Morena es de que están unidos por una causa, por un movimiento, este, la 4T, ¿no? No sé, la famosísima 4T. Pero sí, eso, no lo llevan aquí, o sea, no, el movimiento no los une, pues van a quedar igual que el pan. Sí, y yo veo ya una campale, no, no, no lo estamos viendo, si antes pensábamos, fíjate, vamos a, vamos a replantear el tucogil, ¿te acuerdas lo que es el tucogil? Sí, el todos unidos contra Gilberto. Vamos a replantearlo, ya no es todos unidos contra Gilberto, yo diría que es el tucoto. ¿Qué es eso? ¿Qué nombres te inventas? Todos contra todos. El to, es to, coto, el tucoto. Todos contra todos en Morena, ¿no? Ya se puede, uno con el otro, este, ya están muy pesadas las patadas. Y bueno, ahí te encargo que con esta votación del presupuesto que ya viene, está en los próximos días, creo que el próximo jueves será aprobado, ahí te encargo que haya una pelea, este, nuevamente, no, nuevamente, una pelea que emerge, que veamos todos en público de Morena contra Morena, Cramer contra Cramer. A ver, yo creo que sí va a suceder algo en esa sesión, o sea, las votaciones no le van a dar el gusto total. Así es. ¿No? Y otra vez veremos ahí, este, algunos votos, este, raros. Sí, porque a ver, Gilberto está radicalizado. Gilberto a rajatabla dice, todo contra Mauricio Curi, todo contra el PAN, todo contra los traidores, ya se peleó con Sinué, este, ya se peleó con Luis Humberto, ya se peleó con Santiago. Santiago, Santiago me parece que muy inteligente, se mantiene al margen. Este, Luis Humberto está con todas las ganas de ser candidato a gobernador y en ese camino comienza a sospechar de los que no están de acuerdo con él. Y también me parece que Chema, este, Tapia, muy inteligente, igual que Santiago, se salen de ese, dicen, peleense, cabrón, es su cena de negros, adelante, este, pues ahí vamos a ver si podemos o no recoger lo que queda del partido. Y ¿sabes quién se saborea esas peleas? Pues el PAN. El PAN. Gracias, Mariana. Gracias, Luis.